El fin de semana va a arrancar la segunda ronda del campeonato clausura. Escuchemos opiniones acerca de las campañas que realizaron en la primera ronda el líder Diestrongues y también el club bólico. Terminó la primera ronda de la división profesional. Trece partidos de ida con Diestrongues a la cabeza de la tabla. El periodismo analiza lo que resta. Hay mucha irregularidad entre los equipos, incluso entre los punteros y en la lucha por el tema de evitar el descenso también. No se puede anticipar absolutamente nada. Por el momento es difícil hablar de favoritos, pero hay quienes llevan cierta ventaja. Está Bolívar metiendo presión desde atrás, lo propio Bill Sermán de Cochabamba. No se lo puede descartar de ninguna manera ni a Oriente ni a Blooming. Si bien Diestrongues es el líder en este momento, solamente tiene dos puntos de ventaja contra el segundo. Entonces yo creo que el que mejor preparación física muestre, el que mejor anímicamente también esté preparado, va a llegar a los primeros puestos. El parate por los amistosos de la selección también son observados. Eso es lo que no me parece. Yo creo que el campeonato debería seguir. La delegación...